This is DLFM Online Radio Station Chicago Dimensión Latina FM Radio TV Baja nuestra aplicación a través de tu iPhone o Android Búscanos como Dímela FM Búscanos en TuneIn Radio como Dimensión Latina FM Y visita nuestra página web Dímela FM punto com Hola mi nombre es Elsa Prado y les doy la bienvenida a Alas de Amor El día de hoy tenemos a nuestra invitada Edith Mariscal Méndez Y el día de hoy vamos a tocar un tema que está afectando muchísimo a nuestras familias Desde los chiquitos, los niños, hasta los mayores que son ya sea los padres de familia o hasta los abuelos Pero estamos tocando el tema de ansiedad el día de hoy Y Edith es una licenciada en psicología por la UMSNH También es maestra en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto de Psicoterapia Cognitiva Y PSC Y por supuesto tiene su cédula profesional Y tiene también un diplomado en terapias contextuales por el Centro de Terapia Conductual Entonces mucha, como diríamos, credibilidad a lo que ella nos puede aportar el día de hoy Y nos puede dar consejos y también nos puede ayudar con tips para los padres de familia Y también cómo podemos mejor manejar la situación de la ansiedad dentro de nuestros hogares Bienvenida Edith, mucho gusto en tenerte aquí Y pues eres muy bien recibida en Radio Dimensión Latina FM Muchas gracias Elsa, estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí el día de hoy Me siento muy honrada con la invitación Y quiero que pues empecemos ya el programa, verdad Más que nada dirigiéndonos a nuestras familias que son lo más importante dentro de nuestra comunidad Porque pues desafortunadamente yo sé que después de la pandemia Muchas familias han estado realmente esforzándose en salir de esta ansiedad Que pues simplemente se puso más fuerte dentro del hogar durante la pandemia Así que fueron años de mucho estrés, de mucha ansiedad dentro del hogar Y ahora estaba yo hasta me atreví a ver las estadísticas Y en comparación a lo que era en el 2021 Ahorita todavía estamos donde casi 4 personas de 10 adultos Se están experimentando estos síntomas de ansiedad o depresión ¿Qué nos quieres decir de todo esto? Porque realmente es como para dar miedo, ¿no? Digo que sea un nivel, un índice tan alto Claro, seguramente todos conocemos a algún amigo o algún familiar O más de alguno, en mi caso yo conozco como muchas personas cercanas también, ¿verdad? Sí Que comentan que incluso se ha vuelto incapacitante en su vida O sea, es una situación que hace que pierdan cosas de verdad importantes Entonces definitivamente la pandemia hizo que dificultades como la ansiedad, la depresión aumentaran Y particularmente yo trabajo con población infantil de manera especial Entonces me di cuenta que mi consulta se empezó a llenar con niños que tenían dificultades de ansiedad Cosa que antes era poco menos frecuente Claro, y ahora digo, como estamos ahorita criando a nuestra siguiente generación Que supuestamente deben de ser las personas que van a ser los siguientes adultos productivos de nuestra sociedad ¿Cómo van a ser productivos estos jovencitos, estos niños, si están plagados de ansiedad? ¿Cómo va a pasar esto? Claro, híjole, cuando no trabajamos en cuestiones de prevención Definitivamente arrastramos todas estas situaciones a nuestra vida adulta Y es un problema, es un gran problema familiar, social, incluso económico O sea, es una situación que cuando no se trabaja definitivamente sí tiene muchísimas consecuencias Y pues claro, sufrimiento, ¿verdad? Para quienes lo padecen y para la familia también Y estaba viendo también el otro índice de lo que es el desorden de ansiedad social Y estaba viendo que 15 millones de adultos o más bien 71% de la población aquí en los Estados Unidos Porque obvio, ¿verdad? Estoy en los Estados Unidos No sé qué sea el porcentaje en México, ¿verdad? Donde tú estás Pero lo que es en los Estados Unidos, el 71% es para mí algo altísimo O sea, estamos hablando de un pequeño porcentaje que no está padeciendo de ansiedad Se puede decir que casi todos estamos padeciendo de ansiedad a cierto nivel Sí, en México desgraciadamente no contamos de repente como con todas estas estadísticas, ¿verdad? Pero sí creo que podemos considerar que es un porcentaje similar Ajá Y sí, definitivamente es una de las cosas que yo he podido observar Yo también trabajo en escuelas Entonces, esta situación que tuvimos que vivir en la pandemia Hizo que los chicos, que los niños, específicamente en las edades en las que Ellos, en la escuela es donde se aprenden las habilidades sociales Entonces, ellos no vivieron esta etapa Ellos tuvieron que quedar en casa sin frecuentar amigos Sin hablar con otros adultos Entonces, híjole, eso es parte de lo que les ha estado sucediendo Y ahora vamos a tener que seguir trabajando con los niños De una manera donde podamos ver qué podemos hacer para que salgan de esto Es como dicen, ¿verdad? Una vez que entras en esto, ¿cómo sales de esto? Claro, aquí me gustaría contar una historia, ¿verdad? A ver, sí Esta es una historia muy, muy, es de las que a mí me gustan más Porque creo que nos puede ayudar a entender cómo es que la ansiedad sucede Y cuáles son nuestras opciones, ¿verdad? Vamos a imaginarnos Esta es una metáfora escrita por uno de los grandes autores en este tipo de terapias En las terapias contextuales Imaginemos que un día que salimos de nuestra casa Cuando abrimos la puerta, nos topamos con un cachorrito de león que está ahí en la puerta ¿Verdad? Entonces, es un cachorrito, pero cuando queremos salir Pues, empezamos a tener, tenemos miedo de saber qué va a pasar si abrimos la puerta ¿Verdad? Entonces, recordamos que tenemos comida guardada en nuestro refrigerador Vamos y le dejamos comida, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con ese león al paso de una semana, de dos semanas o de los meses? Esa es una primer pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Sí Ajá, claro Entonces, esta es una metáfora sobre la ansiedad Muchas veces, incluso ahora en redes sociales se habla mucho de que necesitamos O que ciertas emociones no son buenas, ¿verdad? A veces le ponemos una etiqueta a las emociones como positivas, negativas, etcétera Y se espera que todo el tiempo estemos felices, que todo el tiempo estemos, digamos, sin sentir preocupaciones, sin sentir tristeza, etcétera Bueno, ¿qué sucede entonces cuando damos de comer a ese león? Ese león representa la ansiedad ¿Qué sucede? Muchas veces en nuestra vida no somos muy conscientes de las maneras en las que alimentamos ese león Y hay un elemento que es aquí básico, que es un elemento que cuando lo identificamos podemos darle la vuelta, ¿verdad? Sí Y se llama evitación Evitación experiencial es el término, digamos, técnico Correcto, sí, exacto ¿Qué sucede? Cada vez que yo evito sentir ansiedad, de alguna manera estoy a largo plazo haciendo que esa emoción se mantenga en mi vida y que crezca Entonces, con el tiempo vamos alimentando mucho más a ese león para que no salte, para que no gruña, ¿no? Entonces, puede ser que en algún momento de nuestra vida ya solamente estemos pendientes de que cada vez que el león gruñe estamos dándole de comer y ya no hacemos otra cosa Por alimentar a la ansiedad, más que nada, ¿verdad? Exactamente, entonces, ¿cómo alimentamos la ansiedad? Bueno, si yo vamos a pensar que yo necesito encontrar algún trabajo, quiero cambiar de trabajo y mi mente empieza a tener estos pensamientos porque la ansiedad va acompañada de pensamientos invasivos también, de repente, pensamientos de desconfianza, de miedo, ¿no? Y si yo, cuando tengo, siento esta ansiedad, no voy a entregar una solicitud de empleo o no salgo, de repente, esto es lo más común que sucede, ¿verdad? Entonces, tal vez no salgo, no dejo de frecuentar personas que son importantes Puede ser que incluso la sensación de ansiedad en sí misma no sea un problema El problema es, ¿qué hago yo con eso? Si yo corto con mis relaciones, si yo dejo de hacer estas cosas que son valiosas, ese es el problema Ahí es donde, entonces, sí se vuelve incapacitante Entonces, bueno, esta es como la primer situación Con nuestros niños, yo me toca ver mucho que de repente cuando entran a la escuela, a veces son los papás Cuando entran a kindergarten, a preescolar Sí Quienes de repente están ahí sufriendo y llorando porque sus pequeños se quedan ahí, ¿no? Entonces, los niños de repente piensan, este lugar debe ser muy malo Si mis papás están llorando aquí en la entrada, ¿no? Entonces, pues este lugar debe ser de verdad algo muy malo Entonces, a veces sin querer también, como padres de familia Mandamos este mensaje a los niños de que el mundo es muy peligroso Y transmitimos, transmitimos en sanciedad y se la proyectamos a los niños, ¿verdad? Así es, sí Como decimos los mexicanos, sin querer, queriendo Exactamente, sí De muchas maneras Por eso, una de las cosas más importantes Y es la primer situación que necesitamos nosotros analizar es ¿Estoy yo dando de comer a ese león? ¿Y de qué manera? ¿Verdad? ¿Cómo es que sabemos que estamos tal vez dando de comer a ese león? Cuando hacemos cosas para sentirnos bien momentáneamente Y esto puede implicar Aquí podemos hacer un montón de cosas A veces comemos Ajá A veces no salimos a algún lugar importante A veces quedamos, no sé, viendo redes sociales por muchas horas Ajá Ajá O viendo televisión O preferimos hacer otras cosas como dormir Ajá Cuando no Cuando esto afecta Lo que es valioso en nuestra vida Entonces, ah, caray Ahí ese es un problema Y sí pasa O sea, cuántas personas o casos veo yo a diario Puedo decir simplemente de padres de familia que dicen Este niño llega de la escuela durmiéndose Ajá O sea, como que no hay ese deseo Esa iniciativa de que un joven sano no está quieto ni en todo el día O sea, es hasta difícil mandarlo a dormir Entonces, ya cuando uno ve que un niño nomás quiere estar dormido Yo me imagino es una bandera rojota, ¿no? Claro Y aquí puede Se puede dar otra situación que es igual de preocupante Que muchas veces la antesala de una depresión puede ser esto Es decir, cuando dejamos de hacer cosas que son valiosas Tendemos a deprimirnos Entonces, después ya tenemos dos problemas en nuestra vida Ajá Por eso es tan importante saber Como, ¿qué podemos hacer, verdad? Aquí es, híjole ¿Qué es importante? ¿Cuáles son las habilidades que nuestros niños necesitan aprender Para que no lo sufran? Que no sufran este tipo de situaciones Por ejemplo, el tema de la ansiedad social, ¿verdad? Claro Realmente, los chicos necesitan aprender habilidades sociales Y la única manera de aprender esas habilidades es conviviendo Esa es la manera Ajá Se habla ahora mucho Y hay varios autores, investigadores también Que ahora van un poco contracorriente Sobre la información que vemos todos los días en redes sociales En muchas plataformas Donde se habla, por ejemplo, de que Necesitamos vernos de cierta manera Que el autoestima necesita estar de tal o de cual manera Y no somos compasivos Vamos hablando de eso también Amables con nosotros mismos Entonces, vale mucho la pena En el tema de la ansiedad social Saber que Somos imperfectos Así es Esa es una primer condición Como seres humanos No podemos ser perfectos Y aceptar esta parte de imperfección Nos ayuda a saber que Podemos interactuar con otras personas Sabiendo que probablemente no con todos Vamos a llevarnos bien Que efectivamente con algunos No vamos a tener una relación como queremos Pero Hacer todo eso Y aquí la clave es esta Con la sensación de miedo encima Así es ¿Cómo hacemos para no dar de comer a ese león? Bueno Abramos la puerta Y permitámonos estar ahí Con ese cachorrito Estar ahí cerca Muchas veces Hay Por ejemplo Quienes Viven Sufren de Ataques de pánico Es común Que lleguen a los hospitales ¿Verdad? Pensando que Así es Que se están infartando Que se están infartando También Nadie No 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 sucede un infarto Es solo una señal Biológica Que es como parte Del Del miedo Entonces Aquí Lo que trabajamos Y la recomendación es Afrontar el miedo Exponernos A las sensaciones Y digo que es Un poco contraintuitivo Porque Pareciera que Que socialmente Estamos ahora muy Muy educados Para decir No podemos sentirnos mal Todo Necesitamos tenerlo todo Así De forma inmediata Y entonces Es mucho mejor Para los chicos Y también para nosotros Como adultos Saber que La vida Puede Y esta es parte De la vida Podemos sentir Todas las emociones Y está bien Exacto Sentirse cómodos Sabiendo de que En nuestra humanidad Tenemos emociones Y que sentimos Las cosas Y que no podemos Esconder todo Y ocultar Como realmente Somos Y como realmente Nos sentimos Porque Desafortunadamente Y voy a tener Que tocar este tema Para muchas jóvenes Y niñas Tú sabes La imagen De la Barbie Es una mujer Pues como la han Idealizado Perfeccionado Es como si no Tuviera defectos De ningún tipo Claro Y esa ansiedad Le llega a las niñas Y a las jovencitas Y hasta estoy viendo Los jovencitos ¿Verdad? Que hasta los jóvenes Los varoncitos Quieren verse De cierta manera Están adoptando Este Una preocupación Y ansiedad Por también Ellos verse De cierta manera Sí Claro Estamos Bombardeados Por toda esta Información Y La ansiedad Social Tiene un componente También de este tipo La idealización A veces queremos Tener Llegar a estos Estándares Que además son Estándares Que no son reales No No somos así Entonces El no El no El no ser así Nos Nos conflictúa Entonces eso Provoca Que estos chicos Se alejen De sus amigos Que prefieran Tal cual No salir Ajá Y eso Claro que Va Haciendo que La ansiedad Social Se establezca En la vida De De ellos Entonces Cuando Hay cierta Bueno Cierta manera De manejar Las cosas Y si quiero Que toquemos Este tema Es por ejemplo El tomar Medicamentos Yo lo encuentro Una cosa Muy preocupante Porque realmente Hay muchas veces Que yo veo No hay necesidad De medicamentos Hay veces Que simplemente Con hacer ejercicio Con tener Un poco más De actividad O hacer Diferentes Cosas Como por ejemplo Los niños Fuera De lo que es El currículum Escolar Pueden hacer Otras actividades Que deportes Que diferentes Instrumentos Musicales Cosas así Que pueden hacer Una buena Manera De sacar Los estreses Sus frustraciones Todas esas cosas Que se pueden Componer En un frasquito De medicina Háblanos De eso Cómo se están Afectando Tanto a los niños En estos tiempos Nada más Por ese impulso De darles Un medicamento Que para mí Es muchas veces Un curita Al problema Claro Híjole En el tema Particular De la ansiedad Es Sabemos Que es Contraproducente Lo que hacemos Es justamente El medicamento Es como darle De comer A ese león Porque momentáneamente Si nos sentimos Bien Si es real La emoción Disminuye Pero No aprendemos Esas habilidades Que son las que Estamos necesitando Habilidades Para enfrentar La vida Habilidades Para poder Tolerar El malestar Entonces Cuando vivimos Así Dopados Podríamos decir ¿Verdad? Si Entonces Si nos sentimos Tranquilos Pero Y la vida ¿Qué? ¿Verdad? La vida pasa La vida va pasando Y Y es un problema Porque además Hay ciertos medicamentos Que tienen estos Otras Cuestiones De Reacciones Adversas Si Esos efectos Secundarios Si Esos efectos Secundarios Traen secuelas De otras cosas Más adelante También Claro Y Y algo Que es muy Importante Aquí de notar Es No aprendemos A Exactamente A poder Aceptar Esas emociones Como parte De la vida No lidiamos Con las situaciones ¿Verdad? Así es Así es Sigue siendo Habitación Y llega Y regresamos A este punto ¿Verdad? Cuando evitamos Estas emociones Cronitizamos El problema Lo hacemos Que Se extienda En el tiempo Cuando Probablemente Con un Vamos a Poner el ejemplo De un buen Proceso Terapéutico Podemos Hacerlo En Unas pocas Semanas En pocas Semanas Una situación De ansiedad Puede remitir Exactamente Entonces ¿Qué les puedes Decir a los Padres de familia O también A los adultos ¿Cuáles son Cosas Que simplemente Pueden ser Como el Cimiento O la La manera Más eficaz De ayudarse Con la ansiedad Claro El elemento O uno De los elementos Que son básicos Aquí Es Esto de Poder Permitirnos Que esas emociones Estén en nuestra vida Sentir Estar abiertos A experimentar En cierto momento Miedo También Muchas veces El saber Que la vida Es Hay cosas Que no podemos Controlar ¿Verdad? Hay cosas Que están Fuera de nuestras Manos Desafortunadamente Así es Entonces Estar abiertos A las experiencias Así como son Tratar de Notar que las emociones No son buenas O malas Y que Incluso Sentir estas sensaciones No nos va a provocar Un problema mayor El problema es Cuando No Estamos En camino De lo que es Importante Cuando no hacemos Todas Nuestras actividades Digámoslo así Por evitar Sentir Malestar Ese es el problema Entonces Básicamente es Poderlo Afrontar O sea Darle la cara A la vida ¿No? Así Así Darle la cara A la vida Eso me encantó Así Tenemos que darle La cara A la vida O sea Para bien O para mal O como nos caiga ¿No? O sea Como que No podemos Escaparnos De lo que es La realidad De la vida Así es Y En una de esas Cuando Estamos abiertos A la experiencia Nos vamos a dar cuenta De todas esas cosas Maravillosas Que tal vez Nos hemos perdido Por tratar De no sentir Ciertas emociones Muy bien Es cierto Entonces Para cerrar Porque ya ves Cómo se va rapidito El tiempo Cuando estamos hablando De un tema Tan sensible Y pero A la vez Tan cercano A nuestras vidas A nuestros hogares Que pues Tenemos que hablar De él No podemos Verdad Ahora decir Esconder el león Verdad No podemos Esconder al leoncito Ese Tenemos que Realmente lidiar Con ese cachorrito Que puede afectar Nuestras vidas Enormemente ¿Qué puedes decir Para cerrar? Bien pues Yo Invito A quienes Quienes pueden acceder A un servicio De atención Buscar Buscar ese apoyo Y De manera Digamos Este General Es Seamos amables Con nosotros mismos La vida La vida no es perfecta La vida no es perfecta Hay altibajos Y Seamos amables Para poder Aceptar La experiencia Así como es Tal cual Al rojo vivo Así es Así es Como Como suele suceder Digo Para que Para que le damos Vueltas a las cosas Verdad Sabiendo Que Pues Desafortunadamente Va a haber momentos Muy agradables Y otros momentos Muy desagradables Pero Bueno Tomando cada día A la vez Sabiendo uno Que No hay nada de malo Con sentirse uno mal Que no hay nada de malo ¿Verdad? En ser uno Humano O sea Que Que nuestros seres No son seres De que O sea Tenemos Es que nos enseñan Tanto A tratar de fingir ¿Verdad? Que estamos bien Y como estás Bien Nunca Como que no es aceptable En la sociedad Decir Sabes que me siento triste La verdad O O me siento cansado O me siento Mal Por X Problema Que pasó O lo que sea Como que No se nos da permiso Ni desde niños Ni de grandes A poder hablar Simplemente Con esa honestidad Así es Así es Validar nuestras emociones Y validar las emociones De las personas Que nos rodean Wow Eso es algo maravilloso Exactamente Y si practicamos eso Allí ya estamos dando Un gran paso Para salir de la ansiedad Y evitar La ansiedad Y la depresión Así es ¿Verdad? Ese es el primer paso Y Lo vamos a ir notando En nuestra En 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 Como Nos vamos a ir acercando Nuestra vida se vuelve Mucho más rica Mucho más Amplia ¿Verdad? Es como abrir Las ventanas Las ventanas Y las puertas ¿Verdad? Exactamente Exactamente No pues Muchísimas gracias Por tu tiempo El día de hoy Edith Muchas gracias Por todo lo que has Compartido con nosotros Y realmente espero Muy importante Lo que está pasando En nuestra comunidad Y en nuestras familias Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Edith Y pues Quién sabe Tal vez podamos hacer Una segunda parte De este tema Que es muy amplio Y que lleva muchas cosas Consigo Bueno pues Les quiero dar Un gran saludo A todo nuestro público Hemos estado transmitiendo A través de Radio Dimensión Latina FM No se les olvide Descargar su aplicación Para que puedan Escuchar los programas Y puedan sintonizarse Con la buena música Que hay Todo el tiempo 24 horas del día Muchísimas gracias Nuevamente A todo nuestro público Muchas bendiciones Y hasta pronto Besos Muchas gracias Hasta aquí llegamos Con nuestra programación En vivo Gracias por tu sintonía Gracias por tu sintonía Dimensión Latina FM Tu radio por internet